Buenas tardes Hola, hola guapetones y guapetonas Disculpenme, pero creo que algo no me está funcionando Aquí, a ver ahora No, a ver, ¿por qué no funciona? Hola Hola No puede ser No puede ser, ¿por qué no funciona mi cámara? ¿Está encendida? Este Se supone que sí Ahí estoy, ¿y si soy yo? Hola Jesús, muy buenas tardes, hola Bianca, hola Ángel, hola Gurí Hola Oscar, hola Juan David, Chanel y Adolfo ¿Cómo vamos? ¿Qué tal está yendo el día? Bien, gracias ¿Tuvieron sesiones ya en la mañana o nada más va a ser la de hoy? La de hoy nada más Padrísimo, me enteré por ahí que van a tener en la tarde una de genética también Sí Súper, bueno, pues parece que ahora sí ya está esto Bueno, pues guapetones y guapetonas vamos a darle a esto ¿Cómo se comparte? Aquí está Bueno, entonces, espero que a partir de este momento podamos echarle fuerte a lo que es el tema de hoy La segunda clase es sobre sistemática o taxonomía Y la idea es que les decía primero, bueno, ¿por qué necesitamos más biólogos? Yo les decía, este entrenamiento es para invitarle a ustedes, que son los estudiantes de la punta de lanza Que son los mejores en lo que hacen A que agarren una carrera de sí El primer punto es para qué los vamos a utilizar La clase que vimos que hay por lo menos cinco reinos vivos distintos Los monera, los protista, los fungi, los planta y los animales Y que son bien diferentes entre sí De hecho, hicimos un repaso rápido por casi todas las especies que más o menos hemos tenido la oportunidad de conocer en la vida Y el día de hoy lo que nos toca hacer es repasar cómo le hacemos los biólogos para conocerlas Así que en el tema de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con el sistema de clasificación taxonómico Sistema es básicamente una serie de pasos o una forma de trabajar Que nos permite hacerlo en grandes cantidades mejorando siempre los resultados y facilitando el trabajo Clasificación es agrupar por coincidencias o separar por diferencias Para que podamos tener orden en las cosas Y taxonómico tiene que ver con darle nombre a los grupos de seres vivos Taxon quiere decir grupo de organismos o rama en realidad Y gnomos quiere decir nombre Entonces el sistema de clasificación taxonómica tiene que ver con cómo nos vamos a organizar Para clasificar a las formas vivas Así que ojalá le puedan tomar una captura de pantalla a estos conceptos O que mejor aún los escriban en su cuaderno Porque es importante que tengan una pequeña definición propia para ellos A la hora de prepararse para su examen Entonces tenemos los conceptos taxon Carácter convergente o analogía Carácter divergente u homología Dendrograma Filogenia Cladograma Clado Árbol ultramétrico Y de las partes de la forma en la que esquematizamos los biólogos La historia de la vida y las clasificaciones Rama Nodo Raíz Grupo terminal Grupos hermanos Autopomorfía Simplesiomorfía Monofilético Parafilético Y polifilético Todas estas palabras tienen definiciones técnicas muy específicas Pero el día de hoy, más que yo darles esa definición Lo que voy a hacer es explicarles cómo funciona la lógica Detrás de clasificar a los seres vivos De manera que conforme vayas entendiendo el uso de cada uno de ellos Tú puedes escribir tu propia definición Y no necesites la definición técnica Sino que puedas reconocer a qué se puede estar refiriendo Entonces les doy 15 segundos más para que terminen de Escribir, de anotar lo que les hace falta O de tomar su captura de pantalla Y a partir de eso trabajamos Bueno chicos, voy a pasar la diapositiva Vamos adelante Ahora, ya habíamos visto esta diapositiva Yo les decía Actualmente los biólogos Distinguimos entre más de 14 grupos distintos Dos de clasificaciones a grandes rasgos de los organismos vivos Sin embargo, para fines prácticos en los exámenes de biología A nivel bachillerato Como en el concurso que van a participar de esta 30 edición De las olimpiadas de biología Vamos a utilizar dos clasificaciones La de JUS de 1999 Que clasifica a tres grandes dominios A los eucariontes, bacterias y arcaeas Y la clasificación de Whitaker de 1969 Que tiene a los cinco reinos vivos Que clasifica a los Animalia, Plante, Fungi, Protista y Mónera Los conocidos como cinco reinos vivos Por el momento Hay aproximadamente 1.250 mil O 1.9 mil Dependiendo de quién haga la cuenta De especies reconocidas por la ciencia Es decir De científicos que se dedicaron a describir Y a separar del resto de los organismos vivos ¿Cómo podríamos reconocer a una especie de otra? Pero La estimación es que pudieran ser hasta 10 millones De especies vivas sobre la Tierra en el día de hoy En la estimación más Baja, más conservadora Entonces Necesitamos personas Que se dediquen a describir estas especies Pero no solo eso Resulta que estas clasificaciones No son solamente como darles nombre Sino que lo que estamos tratando de hacer Es que funcione como un sistema de información biológica Como sistema de información Lo que hace es separarnos en pequeñas cajitas Si se fijan cómo ha ido evolucionando Las cajas se han ido dividiendo En cajas cada vez más pequeñas y específicas Que nos separan características biológicas De ciertos grupos de organismos vivos Esas características biológicas Son la información que nos interesa Por ejemplo Vamos a tomar la clasificación de Whittaker De 1969 Que está en el centro Los cinco reinos vivos El primer grupo que se separa son los monera O las bacterias Y sabemos que una separación notable Con el resto de los grupos Es que las bacterias son procariontes Es decir No tienen núcleo delimitado por membranas Ni con particulaciones dentro de la célula O organelos específicos ¿Vale? Mientras que todos los demás organismos Son eucariontes Si tienen núcleo delimitado por membranas Y organelos Y entonces tenemos después a los protistas Que en su mayoría son microorganismos unicelulares Que tienen todas las características De una célula completa Compleja Con núcleo Los hongos Las plantas Y los animales Y podemos reconocer a los hongos Porque la mayoría de ellos Tienen un ciclo de vida complejo En donde además pueden ser Este Fijos Casi ninguno tiene movilidad O las plantas Que tienen la característica de ser Este Fotosintéticas O los animales Que todos se alimentan de otros Para sobrevivir Así que ¿De dónde salen estas clasificaciones? Estas clasificaciones Fueron ideadas Originalmente Por Carlos Linneo En 1758 Él Publica un trabajo Que se llamó Sistema Natural En tres reinos De la naturaleza Según clases Órdenes Géneros Y especies Con características Diferencias Sinónimos Y lugares El trabajo que hizo Fue el trabajo De un bibliotecario Se puso a clasificar Todas las Muestras que habían traído De distintas partes A Londres Y las empezó A decir Esta se parece a esta Esta se parece a esta otra Estas son diferentes Y las fue separando En grupos Y cuando tenía grupos Realmente grandes Empezó a definir Qué era Lo que las hacía comunes Y diferentes De las demás Y el sistema De clasificación natural Que diseñó Carlos Linneo Tiene tres características La primera Es que Son Una nomenclatura Binomial Es decir Dan nombres Con dos palabras El primer epíteto Se llama Epíteto genérico Es decir El nombre del género Al que nos estamos Refiriendo Y el segundo Epíteto Se llama Epíteto específico Que es el nombre De la especie A la cual Se refiere De las más cercanas Que está entre ellas Entonces Los nombres científicos Están formados Por género Y especie Y normalmente Después de ello Se da Las siglas Del autor Que en el caso De Linneo Pues él era El primero Que los describía O más adelante Los apellidos El apellido Del autor Segunda característica La clasificación Del sistema natural De Linneo Está latinizada Los nombres Para las plantas Y animales Que clasificó Debían ir En un idioma Que se llama latín Es un idioma Que ya no está en uso Y por lo tanto Ya no se modifica Con el tiempo Una lengua muerta Y por lo tanto Se podían utilizar Las palabras Como definiciones Permanentes De ahí en adelante Y entonces Es así como Por ejemplo Al trigo Para Este A ser pan Se le llama Triticum Estivum Y fue Descrito por L Que es la inicial De Carlos Linneo Entonces De las tres características Que trigo El sistema natural La primera es Que es binomial Tiene dos nombres Género y especie La segunda Es que es latinizado Está escrito Con las palabras En latín Para que no cambien A lo largo del tiempo Y por último Tiene jerarquías Y esas jerarquías Son grandes grupos Que se subdividen En grupos Cada vez más pequeños Y que Dentro de esos grupos Conservan ciertas Características comunes Es como si fuera Una serie de cajas Que nos ayudan A guardar información Vamos a verlo Con más detenimiento La diferencia Entre el sistema natural De Carlos Linneo Y los nombres comunes Y vulgares Es que Mientras que Para los científicos El nombre común Es válido En todo el mundo Los nombres vulgares Pueden cambiar Del sitio En donde estamos yendo De una ciudad a otra O de cómo le dice Un experto en ese tema Y cómo le dice Otro experto en ese tema O de El lenguaje En el que se está hablando Entonces La diferencia Es que El sistema natural Nos permite A todos los científicos Hablar En un Idioma común Entonces Vamos a ver primero Del lado izquierdo De la pantalla Las categorías taxonómicas Son Reino Filum Clase Orden Familia Género Y especie Bueno En realidad Cuando lo definió Linneo Hizo una diferenciación Cuando se trata De plantas Más que clase Se utiliza División Y cuando se trata De animales Si se le llama Clase Pero bueno Esos son pequeños detalles Que van a irse ajustando A mí me interesa más Que aprendan a ver Lo que sigue Por ejemplo Existen Actualmente Cinco reinos vivos De los cuales El reino de las plantas Tiene descritas Tenía descritas Hasta ese momento Doscientas setenta y cinco Mil especies distintas ¿Va? Pero De todas Esas plantas Tomamos solamente Una pequeña muestra El grupo De las plantas Vasculares Es decir Plantas que tienen Tejidos Para llevar agua Desde las raíces Y para traer De regreso Los compuestos Que se generan En las hojas Al resto del cuerpo De las cuales Solamente Se incluyen Doscientas cincuenta Mil especies Todavía Se divide El filum Tracheofitas En dos divisiones De las cuales Nos va a interesar Las angiospermas Las angiospermas Son las plantas Que tienen flores Con partes reproductivas De las cuales De doscientas cincuenta mil especies Solo aplican Doscientas treinta y cinco mil Y de esas Está el orden De las rosales Que son las plantas Con flores Con forma de rosa Y parecidas Aproximadamente Dieciocho mil especies Cada vez Vamos especificando Más de que se trata Dentro del género rosa Existen cinco mil Especies Distintas Perdón Quinientas especies Distintas Que pueden ser Parecidas Dentro del género Y cuando nos referimos Específicamente A la rosa común Su nombre Específico Es Rosa Gálica No sé si te das cuenta Porque empezamos Desde lo muy general A lo más específico Pero La ventaja Es que Cuando yo digo Voy a hablar De rosa gálica De inmediato Estoy diciendo Que la especie De la que hablo Comparte Todas las características Del género rosa Que además Tiene todas las características De la familia rosácea Que además Tiene todas las características Del orden rosales De la clase De geospermas Del film Tercocita Y del reino Plantaje Las categorías taxonómicas Son cajas de información Son un sistema Que nos permite Recuperar Toda la información Biológica Que conocemos De ese grupo vivo En unas cuantas palabras Tan solo Siete Jerarquías Ahora Hablar de especies Es algo Muy Intelectual Porque en realidad Las especies No Digamos Existen En la naturaleza Sino que son Una forma En la que los humanos Trozamos Para poder Estudiar ¿Se entiende ¿Se entiende Un poco A qué me refiero? ¿Sí saben A qué me refiero Cuando digo Que usamos La información? Tania ¿O donde esté Tomando Ahorita El curso? Vivo En la calle Excelente Yo también Luego estoy En la calle Entonces El concepto De especie Es Una conceptualización De cómo Agrupamos A los organismos Para estudiarlos Y cuando Lineo En 1753 Y bien se cuenta Esto es hace Casi 300 años Lo describió Él creía Que los organismos Eran fijos Así como habían Sido creados En el mundo Normalmente La creencia Más generalizada Era que por Dios Se permanecían Así Para siempre Entonces Para Lineo Las especies Eran estáticas Y su objetivo Personal Era el de Darles nombre Es decir Era nominalista ¿Sí? Y para él En realidad Lo que existían Eran los individuos Solo que las especies Le ayudaban a decir Cosas de los individuos Y por otro lado Agrupar a diferentes Individuos En especies Pues era así Como que su forma De acelerar El proceso ¿No? Se basaba En características Morfológicas En fósiles O en características Del cuerpo De los organismos Eso quiere decir Morfología Anatomía Quiere decir Las partes del cuerpo Paleontología Quiere decir Los fósiles Y fenético Quiere decir Con cómo se expresan Las partes De su ciclo De vida ¿Vale? Sin embargo Para 1859 Aparece la teoría De la evolución De Darwin y Wallace Ojalá tengamos Algún día El tiempo Para platicar Entre las diferencias Dentro de estos dos Pero aunque Darwin La dio a conocer Mi héroe es Wallace Ya lo platicaremos Y la propuesta De la evolución Es que Resulta que Tienes razón Las especies No sirven Pero No existen Pero más bien Estamos hablando De poblaciones Con variación Es decir En lugar de fijarnos En cada individuo Y sus características Darwin y Wallace Empiezan a pensar En las especies Como los grupos De organismos Que se reproducen Entre sí De hecho Ellos En lugar de querer Darles nombre Empiezan a verlas Como Grupos de organismos Que se modifican A lo largo del tiempo Es decir Son unidades De la evolución Y no nada más Individuos Y por otro lado La idea Es que Cuando te dedicas A clasificarlos Lo que haces Es buscar Cosas que son Propias De ese tipo De organismos Que es lo que hacen Que esos organismos Funcionen así Entonces En lugar de que Las especies Sean la forma Que tienen La anatomía Que tienen Se habla De que sean Grupos biológicos Que cambien A lo largo del tiempo Que sean evolutivos Que interactúen Con su ambiente Que sean Ecológicos Y además Dos características Interesantes Cladística Que quiere decir Que evolucionan En grupo Y filogenética Que quiere decir Que tienen Una historia Común ¿Sí? Filos Quiere decir Ramas Y genética Quiere decir El estudio De la herencia Es decir Cómo las ramas Van transmitiendo Características De generación En generación Entonces Para clasificar A los más De 10 millones De formas vivas Que hay Sobre la tierra Llevamos apenas Un y medio millones Casi dos Utilizando el sistema De clasificación Binomial Latinizado Y jerárquico Delíneo Sin embargo Con el tiempo Cuando surge La teoría De la evolución Empezamos a incluir En nuestras clasificaciones Algo que le llamamos Le llamamos El método natural Incluir La historia Evolutiva De los organismos Dentro de Qué nombre Les damos Y esto es muy interesante Porque ¿Se acuerdan La tablita Que les dije Cómo fueron evolucionando Las partes En las que dividíamos La vida Después delíneo Vino Heckel Que con los primeros Microscopios Empezó a observar Y a observar Que cada tipo De organismo Era distinto Y pudo reconocer Que por un lado Estaban las plantas Sí Que son verdes Que tienen ciertas Características Que no se mueven Por otro lado Estaban los animales Que como nosotros Se comen a nosotros Y había unos Microorganismos A los que llamó Protistas O protosos Que básicamente El nombre significaría Casi animales Se parecían Muchos los animales Pero casi todos Eran unicelulares Apenas visibles A la vista Con el uso De un microscopio Y entonces Él dijo En realidad En lugar de haber Dos reinos Hay tres reinos Más adelante Ya para 1969 Robert Whittaker Describe que Existen en realidad Hay Cinco Reinos vivos La diferencia Es que Él ya no se basó Solamente en lo que Podía observar Al microscopio Sino que empezó A tomar en cuenta Más información Por ejemplo Dijo Hay organismos Que son muy simples Solamente se forman De una célula Hay organismos Que pueden formar Colonias Son multicelulares Pero hay organismos Que pueden formar Tejidos complejos Y entonces Son pluricelulares Pero además Con tejidos Hay organismos Que producen Su propio alimento Hay organismos Que necesitan A otros seres vivos Para alimentarse Y con toda Esta información Empezó A clasificar A los organismos En cinco reinos vivos Que son los que Les van a preguntar En su examen Los monera Que son Organismos Unicelulares A los que En general Conocemos Como bacterias Los protistas Que son los primeros Organismos Que tienen Núcleo verdadero Protosuarios Las plantas Que son Este Fotosintéticas Los hongos Que mayormente Son quimiosintéticos Los hongos Y las este Levaduras Y los animales Que por supuesto Nos resultan Muchísimo más fáciles De reconocer Son este Que se comen A otros animales Y a otros seres vivos Y este Normalmente son Pluricelulares Para Mil novecientos Y siete Gus Y otros Investigadores Eso significa Letal Empiezan a hacer Un trabajo químico Muy particular Para este momento Ya se había descrito El ADN Ya se sabía Mucho más De lo que se sabía Cuando Darwin Crea la teoría De la evolución Es decir Sabíamos Que el ADN Está formado Por cuatro bases Que cada una De ellas Ordenada en tripletes Codifica para Información Que se convierte En la forma En la que Cada una De las células Construye las proteínas Y que esa información Se hereda De padres A hijos A hijos A hijos A hijos En generación Tras generación Y entonces Empieza a analizar El ARN Ribosomal Es decir La secuencia Que tiene El ARN De las células En los segmentos Dieciséis Y dieciocho S Y lo que se da cuenta Es que hay ciertos Organismos Que son más parecidos Entre sí Y otros Que se diferencian Y nota Que existen Las que de por sí Conocemos como bacterias Unas células Muy distintas Que se llaman Arcaeas Que se parecen Mucho a los organismos Que debieron ser Los originarios De la vida Y los Eucariontes Y les da el nombre De reinos Bacteria Arcaea Y Eucaria Así que Vamos a ver Un poquito Las diferencias Entre estos Primero Tenemos tres reinos El reino Bacteria Que ya las conocen Son esos vacilos Que a veces Pueden ser Parásitos A veces no Tienen una Envoltura nuclear Ausente Es decir No tienen núcleo Los arcaea Tampoco tienen núcleo Pero todos Los eucariontes Es decir Protosuarios Hongos Plantas Y animales Si tienen Envoltura nuclear Los únicos Que tienen Organelos Separados Por membrana Son los eucariontes Ni bacteria Ni arcaea Los tienen Hay una diferencia Bien particular Entre las bacterias Y las arcaeas Y es que Las bacterias Tienen Peptidoglucanos En Las paredes De sus células Peptidos Son Precisamente Las El tipo de uniones Que hay entre las proteínas Pero asociadas A azúcares A los glucanos En la pared De sus Membranas celulares Cosa que no ocurre Con los arcaea Y con los eucaria Otras diferencias Los lípidos De las membranas Con los que están formadas Las dobles paredes celulares De cada uno de ellos En las bacterias Son hidrocarburos No ramificados En las arcaeas Son hidrocarburos Algunos ramificados Y En los eucarias Son hidrocarburos No ramificados Si te fijas En eso Bacterias y eucariontes Se parecen Pero las arcaeas No Mientras que Las bacterias Solamente tienen Un tipo de polimerasa De ARN Los arcaeas Y los eucariontes Tienen varios tipos De polimerasa ARN La polimerasa ARN Es la que te permite Ir formando Largas cadenas De ARN ¿Vale? Los aminoácidos Y iniciadores De la síntesis De proteínas De proteínas Son distintos Entre los tres grupos Para las bacterias Son el formil Metionina Mientras que Para las arcaeas Y los eucariontes Son metionina Los intrones Raramente Aparecen en las bacterias Pero están presentes En algunos genes De arcaea Y están totalmente Presentes En los eucariontes Están más tarde Van a tener la clase De genética Y espero que Si tienen dudas En cuanto a Qué son los intrones Y cómo funcionan Pueden hacer la pregunta Cada uno Por ejemplo Responde diferente A los antibióticos Estreptomicina Y cloranfericol Por ejemplo Las bacterias Inhiben su crecimiento No pueden crecer Pero las arcaeas Incluso aunque haya Esos antibióticos Estreptomicina Y cloranfericol No inhiben su crecimiento Sin embargo En los eucariontes También se inhibe El crecimiento Las Histonas Aparecen solamente En los arcaea Y en los eucariontes Pero en las arcaeas En algunas especies Y mientras que El cromosoma Es único y circular En las bacterias Y en los arcaea En los eucariontes Es lineal Y suele ser Muchos Promosomas Dentro de cada célula Mientras que Los arcaea Algunas especies Alcanzan temperaturas Extremas De mayores De 100 grados centígrados Las bacterias Y los eucariontes No pueden sobrevivir Normalmente Este tipo de diferencias Te van a hacer Más sentido Conforme te familiarices Con cuáles son Los ejemplos De bacteria Cuáles son los Ejemplos de arcaea Y cuáles son los Ejemplos de eucariota Cosa que vimos La clase pasada Ahorita no nos vamos A detener más Y vamos a seguir adelante Tratando de reconocer A grandes rasgos Ya que tenemos Esos divididos Cuáles son los Cinco reinos vivos Así que A estas alturas Ya deberíamos Habernos aprendido Que los cinco reinos vivos Son el reino mónera Que incluye Todas las bacterias El reino protista Que incluye A los protozoarios El reino fungi Que incluye A los hongos Y las Este Perdón Voy a tomar agua A los hongos Y las levaduras Al reino vegetal Que incluye A las plantas Y al reino animal O animalía Que incluye A todos los animales Reino mónera De este reino Son las bacterias Normalmente Unicelulares Brocariontes Es decir No tienen núcleo No tienen organelos Con distintas formas Los hay que tienen Forma espiral Forma de bola O forma de bastón Pueden ser autótrofas O pueden ser heterótrofas Autótrofas Quiere decir Que produzcan Su propio alimento Y heterótrofas Quiere decir Que necesiten De otro ser vivo Para producir Su alimento Y alimentarse Las bacterias Junto con los hongos Cumplen un rol Muy importante En la descomposición De hecho Son el inicio Y el final De los ciclos Biogeoquímicos Esos que permiten Que los átomos De carbono Oxígeno Hidrógeno Nitrógeno Y fósforo Circulen a lo largo De la superficie Del planeta Para mantener La vida funcionando Y algunas bacterias Causan enfermedades El reino protista Incluye a los protozoarios Y a algunas algas Los protozoarios Son unicelulares Seres Formados De una sola célula Son eucariontes Es decir Dentro de esa célula Tienen Todos los organelos Que puede haber Tienen su núcleo Tienen su retículo Endoplasmático Liso Rugoso Tienen sus aparatos De Golgi Tienen sus mitocondrias Tienen sus Cada uno De los organelos Que requieren Para moverse Alimentarse Y reproducirse Viven en ambientes Acuáticos Y dentro De otros seres vivos Y muchas veces Habitan dentro de insectos Y se comportan Como vectores Tal es el caso De la enfermedad De Chagas De la enfermedad De Zika Dengue Chikungunya ¿Sí? Actualmente En nuestro país Son un problema grave Y ya que Lo que ocurre Es que viven Dentro de estos insectos O de estos artrópodos Cuando tenemos contacto Con ellos Solemos adquirir La enfermedad Las algas A las que nos referimos Pueden ser Pluricelulares Es decir De muchas células O pueden ser Unicelulares Pero Cuando son Pluricelulares Sus tejidos No están diferenciados Básicamente Vemos Un alga Que es toda igual En todo su cuerpo ¿Sale? Y pueden ser Tanto autótrofas Como heterotrofas El reino Fungi Intruye a todos Los hongos Ya sean Los hongos Microscópicos Finicelulares O los hongos Microscópicos Que tienen Todas sus formas Como nos reconocemos De un solo tejido Pero Que empiezan a mostrar Las cifas Que son lo que Normalmente conocemos Como el Champiñón O como la seta Que nos pueden servir De alimento Tienen una característica Muy peculiar Los hongos Son heterótrofos Es decir Se pueden alimentar De los organismos De otros Perdón Las sustancias De otros organismos Pero también Pueden ser Quimiosintéticos Es decir Pueden procesar A partir de las Sustancias químicas Que tienen alrededor Su propio alimento Son Un ejemplo Claro De cómo nos ayudan A descomponer La materia orgánica Que se va Después de la muerte De los animales Y de las plantas Y de todos los organismos Para formar Para incluir Las características Las sustancias Que se requieren En la vida El reino vegetal Está constituido Por todas las plantas El reino planta E Tiene musgos Que son esas plantas Que debemos crecer En las zonas muy húmedas Que no crecen demasiado Porque son casi todas De un solo tipo de tejido Elechos Que tú las conoces Son esas ramitas Que se dividen en hojas Que tienen varios segmentos Que no se reproducen Por flores Sino por unas bolitas Que se crecen Detrás de las hojas Que se llaman Soros Y que liberan Esporas Las hierbas Que son ya plantas Vasculares Pero que no diferencian Muchos de sus tejidos Sueltan las espigas Se reproducen Los arbustos Que tienen Flores Y los árboles Que normalmente son Plantas leñosas Que crecen muy grandes Ya me imagino Que tendrán Clases específicas Sobre anatomía Y fisiología vegetal Entonces Características Comunes a todas Las plantas Son autótrofas Y multicelulares Autótrofas Es que generan Su propio alimento ¿Cómo lo hacen? A partir de la energía De la luz solar Captada por Los cloroplastos Para producir Sus propios Glúcidos Y sus propios Este Es decir Sus propios azúcares Y sus propios Célulos Y tejidos Creadas a base De glucosa ¿No? Se dividen En plantas vasculares Es decir Que tienen Haces como El silema Y el phloema Que permiten Que fluya El agua Y los glucosos Y no vasculares Como los musgos Existen plantas Con semillas Y sin semillas Y plantas Con flores Y plantas sin flores Que son básicamente Las divisiones De las Taxas superiores Finalmente El reino animal Todos organismos Multicelulares Eucariontes Es decir Dentro de cada una De sus células Hay Núcleo Núcleolo Reticulo endoplasmático Liso y rugoso Aparato de Golgi Tienen vacuolas Tienen ribosomas Tienen Este Mitocondrias Y tienen Las vesículas Que sirven Para la digestión Y la protección Del organismo Que son Las Lisosomas Y los Peroxisomas Habitan Todo tipo De ambientes Pueden ser Terrestres Pueden ser Acuáticos Pueden vivir En el aire Y en la tierra Pueden vivir En el agua Y en la tierra De hecho A grandes rasgos Y para estudiarlos Fácilmente Los dividimos En los que No tienen vértebras Que se parecen Mucho A los Artrópodos Y gusanos Y los Que sí Tienen Una línea O notocorda Que se llaman Cordados Es decir Un eje central De nervios Que les ayuda A controlar Todo su cuerpo Que a su vez Los dividimos En cordados No vertebrados Y cordados Vertebrados Los vertebrados Estoy seguro Que los reconocen Son los que Tenemos cráneo Y huesos Protegiendo Ese Hilo de nervios Que controla Todo el cuerpo Así que Características De los cinco reinos Vivos Tenemos Móneras O bacterias Que son procariontes Con ADN circular De una sola célula Algunos son autótrofos Otros son heterótrofos Heterótrofos Utilizan la energía Química y lumínica Se reproducen De forma asexual Es decir Por fisión binaria Por este Eh División Partícipe ¿Cómo se llama? Esporulación ¿Sí? No tienen tejidos Diferenciados Tienen una pared celular Pero su pared celular Está hecha De este Proteínas Y no de Celulosa Como las plantas Y normalmente Pueden moverse O pueden no moverse Es decir Pueden nadar en el agua O ser Hijas de un sustrato Los protistas Son eucariontes Esto quiere decir Que si tienen núcleo Tienen organelos Y tienen un ADN lineal Es decir Tienen cromosomas Que empiezan en un lugar Y terminan en el otro En lugar de ser circulares Como las bacterias Puede haber Protistas Unicelulares Y protos Y pluricelulares Cuando son pluricelulares No tienen tejidos Diferenciados Sino que solamente Viven como colonias ¿Vale? Tienen Tienen tipos de nutrición Autótrofa Es decir Generan su propio alimento Y heterótrofa Se alimentan De otros organismos Utilizan la energía química Y la energía lumínica Para sus actividades Y se pueden reproducir Tanto de forma sexual Como asexual No tienen tejidos diferenciados En algunas especies Existe para el celular Y en otras no existe Y hay especies Que son móviles Y otras que no Los hongos Son eucariotas Tienen organelos Tienen Este Membrana nuclear Y tienen ADN Lineal Es decir Cromosomas Que empiezan en una parte Y terminan en otra Pueden ser Micelulares Pluricelulares Pero todos O la mayoría Son heterótrofos Quiere decir Que se alimentan De que haya otros organismos Vivos alrededor ¿Vale? Incluso Cuando no están vivos Es decir Alimentándose de las partes muertas Utilizan principalmente Energía química Para desarrollarse Y se pueden reproducir Tanto de forma sexual Como asexual Intercambiando genes O simplemente Reproduciendo el ADN Que ya tengan dentro Y sus tejidos diferenciados No existen Todo es En su cuerpo Una sola cosa Llega No tienen pared celular Y no tienen Perdón Llegan a tener pared celular Pero no llegan A tener movilidad Las plantas Son eucariotas Con ADN lineal Pueden ser O más bien Todas son Formadas de muchas células Y algunas tienen tejidos Diferenciados Y otras no Como los musgos Que no tienen tejidos Diferenciados Son autótrofas Generan su energía A partir de la energía Lumínica Y se pueden reproducir Tanto de forma asexual Como forma sexual Tienen tejidos Diferenciados Existe una pared celular Hecha de celulosa Y no se mueven Mientras que los animales Son eucariotas Tienen ADN lineal Tienen muchas células Tienen tejidos Tienen Son heterótrofos Se alimentan de otros Utilizan energía química Se reproducen de forma sexual Tienen tejidos diferenciados Y no tienen pared celular Y sin embargo Casi todos ellos Son móviles Entonces Cuando hablamos de todo esto Nos referimos a que Tenemos Una herramienta Que es el sistema De clasificación taxonómica Para Resumir Toda la información De la biodiversidad ¿Vale? Entonces Si recuerdan La clase anterior Definimos biodiversidad Como todas las formas Posibles de vida Que existen Sobre la tierra Y los biólogos Nos encargamos De estudiar Esa biodiversidad Nos especializamos En entender Cómo funciona Y cómo podemos Aprovecharla También Cómo nos afecta El hecho De que ésta Se vaya desapareciendo Entonces Hasta aquí Queridos estudiantes ¿Tienen alguna duda? Por favor Abran sus micrófonos Y díganme Todo lo que piensen ¿Ya se me durmieron? No, pero sí Ando En el caso Generando las ideas Ok, me gusta ¿Cómo sienten Que vamos? Bien Bien, la verdad ¿Podrían nada más Regresar a la diapositiva De la teoría Con dos reinos? No alcanza A tomarle la captura Con dos reinos Dame un segundo Imagino que te refieres A Esta Y No, era una Que tenía una imagen De una rama Que iba para arriba Creo que está Después de Esta Esa Esta Ah, ok De hecho La respuesta De que le trae Había tres reinos Él ya reconocía A los protozoarios Como diferentes De las plantas Y de los animales Gracias Profe Además de Identificar las características Que los animales De taxonomía ¿Serviría para Dar a conocer La historia De la evolución De una especie O un mundo De especies? Sí De hecho La parte Ahorita 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 lo que yo quería Que vieran Era así Como que Vamos a trabajar Con cinco cajas Generales La de los Reinos vivos Pero conforme Vayamos viendo Los ejemplos De cómo funciona La clasificación Taxonómica Nos vamos a dar cuenta Que más que cajas Son como ramas ¿Vale? Que una caja Que se divide En dos cajitas Es una rama Que se va subdividiendo Y subdividiendo Y subdividiendo Entonces Si ya se sienten Con Claridad Acerca de eso Pasamos de que Ya recuperamos Cuáles son Los cinco reinos vivos De los que vamos a tratar Y les comparto Este pequeño videíto Yo llamo A lo que estamos haciendo Taxonomía El oficio Más viejo del mundo Estoy seguro Que no he oído hablar De ello Ponerle Nombre a las cosas Ecus Ecus Es obvio Que los gatos domésticos Y los leones Son más parecidos Entre ellos Que con los caballos Ambos son carnívoros Tienen dientes adaptados Para comer carne Ambos tienen garras El caballo Es un herbívoro Con dientes adaptados Para triturar Tiene pezuñas Es obvio Que la cebra Está relacionada Con el caballo Veamos un ejemplo Menos obvio Este es un árbol Espino blanco ¿Se parece más A un pino Que a un diente de león? Bien Aunque no lo crean El espino blanco Se parece más A un diente de león Que a un pino Los espinos blancos Y los dientes de león Son plantas con flores El pino no Esta característica Indica una diferencia Fundamental En la forma En que las plantas Se reproducen Y el método De reproducción Es un factor importante En la sistemática Esta agrupación Es la base De la taxonomía La unidad básica De trabajo De esta ciencia Es la especie La cual es cualquier Clase de organismo En particular Para ser considerados De la misma especie Los organismos Deben reproducir Descendientes fértiles Bajo condiciones naturales El género Es el siguiente grupo mayor Y está compuesto De especies Estrechamente relacionadas Por ejemplo Canis es el nombre Del género Para algunos animales Parecidos a los perros Canis familiaris El perro Se relaciona Al canis latrans El coyote Y a este logo Canis lupus La parte género En el nombre Permanece igual Mientras que la segunda Parte cambia Las dos partes juntas Dan el nombre A las especies Agrupamos organismos Basándonos en similitudes No obstante Hay una jerarquía De similitudes Los perros Y los lobos Son más parecidos Que los perros Y los gatos Sin embargo Los perros Y los gatos Se parecen más Que los perros Y los escarabajos Y los perros Y los escarabajos Se parecen más Que los perros Y los hongos Así que los agrupamos En jerarquía De similitudes Siete niveles mayores Han sido creados El nivel básico Es la especie Un grupo de especies Relacionadas Constituye El género El género Es parte De una familia Después Viene el orden Después La clase Después El tipo Y finalmente El reino El reino Es el grupo Más grande En otras palabras Aunque los perros Y los escarabajos Se parecen más Que los perros Y los hongos Los perros Y los hongos No son más parecidos Entre sí Que otros organismos Están en reinos Separados Veamos como los humanos Encajamos en los siete niveles Mayores del sistema De clasificación Nos hemos dado El nombre científico De Homo sapiens Que significa Hombre inteligente Así que somos Parte del género Homo Somos los únicos En nuestro género Hoy en día Aunque los fósiles Indican que Una vez Hubieron otros Somos de la familia De los homínidos Una vez más Somos los únicos En nuestra familia Aunque existieron Otros en el pasado Somos del orden De los primates En este nivel Tenemos muchos Parientes vivos Chimpancés Gorilas Y este orangután Son algunos De los más cercanos ¿En qué clase Estamos en la clase De los mamíferos Lo que indica Que alimentamos A nuestras crías Con leche producida Por glándulas Del cuerpo De la hembra El siguiente Es el filo Nuestro filo Es el de los cortados Para simplificar Esto indica Que tenemos Un cordón De nervios A lo largo De nuestra espalda Se dan cuenta De que tenemos Más y más parientes Mientras avanzamos En nuestro sistema De clasificación Pero tenemos Menos y menos En común Con otros organismos Finalmente Nuestro reino Somos del reino animal Así es como Los humanos Cabemos en el esquema Que hemos creado Al menos Es una forma De verlo Hoy en día Pero la sistemática Es una ciencia Controversial Que constantemente Cambia Y en ningún lado Hay más controversia Que en el nivel Básico De clasificación De especies Esta es una Gaviota Comearenquis Estos grupos De gaviotas Viven alrededor Del polo norte Una clase Vive aquí Pueden aparearse Con gaviotas Que viven En esta área Y producir descendientes Este grupo Puede cruzarse Con otra clase Que vive aquí El tercer grupo Puede exitosamente Aparearse Con otra población Que vive aquí Y el cuarto grupo Puede cruzarse Con la quinta clase Que vive aquí Hasta ahora Todas las gaviotas Pueden aparearse Exitosamente Con sus vecinas Y reproducir Descendientes fértiles Todas parecen ser De la misma especie Pero la quinta clase No puede aparearse Con la primera clase Parece que el primer grupo Y el quinto grupo Son especies diferentes Pero en donde termina Una especie Y en donde comienza La otra De acuerdo a Delineo Y otros naturalistas De su época La especie Es una entidad Fija Incambiable Una especie Es una especie Siempre fue esa especie Y siempre será esa especie No sabían acerca De los problemas taxonómicos Como el de la gaviota Comearenques Y entonces Como cien años Después de la publicación De la décima edición De Sistema Natural Este hombre llegó El naturalista Charles Darwin Y alteró el curso De la ciencia Darwin creía Que las especies Cambiaban con el tiempo Evolucionaban No fue el primero Con esta idea Pero fue el primero En presentar un mecanismo Para la evolución Que tenía sentido Y que con el tiempo Fue generalmente Aceptada Por la comunidad científica Aquí tenemos Un fósil De los restos De un animal extraño Al que se le ha dado El nombre de Archeopteryx El fósil nos muestra Que el animal Tenía plumas y alas Parecía una ave Pero el fósil Tenía otras características Distinto a las aves modernas El Archeopteryx Tenía una cola ósea Y una quijada Con dientes Que ninguna ave Tiene hoy en día Tenía distintivas Pezuñas En sus patas delanteras Y a diferencia De las aves Que existen hoy Carecía de hueso En la pechuga Todas esas Son características De un reptil O mejor dicho De un dinosaurio Si le quitáramos Las plumas A un Archeopteryx Tal vez Obtendríamos algo Que se vería así Un pequeño dinosaurio Como muchos De los que vivieron Cuando él existió ¿Cómo lo clasificarían? ¿Fue un ave O un dinosaurio? Como tenía plumas Al Archeopteryx Se le considera Una ave La más antigua conocida La mayoría De los científicos Considera Que puede ser Una forma De transición Y un organismo Que revela Una pequeña parte De la evolución Charles Darwin Señaló Que aún dentro De una especie Cada organismo No es idéntico A cada uno De los demás Cada uno Tiene rasgos Diferentes Todos los organismos Dentro de sus especies Enfrentan muchas presiones Durante su tiempo De vida Depredación Competición Por comida Y la pareja Catástrofes Aislamiento De algunos De la misma especie Muchos perecen Antes de reproducirse Los más exitosos Son aquellos Cuyos rasgos Un tanto diferentes Ayudan a que Sus organismos Sobrevivan A esas presiones Ellos producen Más descendientes Y esos descendientes También tienen Sus rasgos Auxiliares A través de Millones de años E incontables Generaciones Que van Heredando rasgos Que ayudan A sus organismos A sobrevivir Varias especies Nuevas Pueden surgir Especies que serán Diferentes Unas de otras Y de sus ancestros Comunes Esto se conoce Como Evolución Por selección Natural La evolución Causa estragos Con el concepto De que las especies Son fijas Entidades Inmutables La confusión Taxonómica No se limita Al nivel De las especies Existe hasta El nivel De clasificación Más alto El reino En los días De delineo Los naturalistas Creían que Habían dos reinos Plantas Y animales Aún hoy No se han puesto De acuerdo Algunos científicos Dicen que la vida Puede ser dividida En tres reinos Otros han propuesto Que hay como trece Un amplio punto de vista Que ha sido aceptado Nos dice que hay cinco reinos Estos son El animal El cual compartimos Los humanos Con cientos de miles De animales El reino vegetal Las plantas El reino fungi Hongo Con champiñones Levaduras Y setas Los otros dos reinos Son El monera El cual incluye La bacteria Y el protista Que incluye Muchos organismos Unicelulares La mayoría De los organismos En estos reinos Son visibles Solo por medio De un microscopio Estas preguntas De clasificación biológica Tal vez nunca Serán resueltas Hoy en día Los taxonomistas Deben examinar La población De los organismos Cuando intentan Clasificar Y darle nombre A una especie A pesar de que Hay grandes colecciones De especímenes Aún se organizan Viajes para recolectar Siendo esto Una parte importante En el trabajo De los taxonomistas Modernos Aún así El verdadero trabajo Está en los laboratorios En donde los especímenes Son estudiados detalladamente Primero el científico Lleva a cabo Una selección preliminar Basada en su conocimiento De la materia Examina todos los detalles De un espécimen Anotando rasgos insignificantes Visibles Como el número Y posición De los cabellos Sobre el cuerpo De la larva De un insecto A veces Los taxonomistas Exploran la bioquímica De un organismo Puede ser Que examinen Los cromosomas Y los usen Como base Para la agrupación Los científicos También consultan libros Cada libro Está organizado De acuerdo Al sistema De clasificación Actual También pueden investigar En la colección De insectos Que tengan En su laboratorio La colección Debe estar ordenada De acuerdo Al sistema De clasificación ¿Se imaginan Tratar de trabajar Con estos especímenes Si no estuvieran Ordenados Sistemáticamente? ¿Se cree Que existen 700 mil especies De insectos Formando Solo una parte Del reino animal Se conocen Cerca de Un millón De especies De animales Como medio millón De especies De plantas Más o menos 100 mil Especies De hongos Cerca de 500 mil Especies De monedas Y casi 75 mil Especies De protistas Es obvio Que con tantas Cosas vivientes Cubriendo Nuestro mundo Si queremos Aprender sobre ellas Y enseñarles A otros Lo que hemos Aprendido Debemos Clasificarla La taxonomía La taxonomía No es una ciencia Perfecta Y fija Es un sistema De ideas Una creación Del homo sapiens Un instrumento Que cambia Conforme lo usamos Que nos ayuda A entender A nuestro mundo Y a nosotros Mismos Que tal chulados Este Como vieron el video Impresionante A mi me gusta mucho Este video Y se los dediqué Aunque fueron 17 minutos Porque Resume Lo que yo traté De decir en 20 Con muchísimas Mejores palabras Y más ejemplos Yo lo que veo Como ventaja Es que al aproximarles La forma en la que yo Se los trato de explicar Y un ejemplo distinto Explicado Ordenado Con visuales Más bonitos Debe ir ayudando A que se vaya quedando Cada vez más En su cabeza De cualquier manera Yo les recomiendo Seguir buscando Textos donde estudiar Lean más De lo que les dan Sus maestros Y no todo es lectura A lo mejor Lo que pueden hacer Es buscar Materiales De estudio Que ya están generados Por otras personas Me toca Aquí es el momento De mi comercial Este Ya les había compartido Mi dirección electrónica De Facebook Leonardo Leonardo López-Gann En Leonardo López-Gann Puse Lo que es Mi curso De Este Preparación En biología Para ingreso A universidades nacionales Que es Todo lo que debiste Aprender en primaria Secundaria Y bachillerato Para hacer tu examen De admisión A una universidad Nacional En términos de biología Y entonces En doce horas Menos de doce horas Son doce capítulos Platico lo que yo considero Que puede ser útil Para tu desarrollo profesional Pero pensándolo Desde el punto de vista De cómo lo puedes utilizar Entonces Puedes ver ahí Este Desde Cómo funciona la célula Cuáles son sus partes Para qué sirven Cómo Son las reacciones Metabólicas Que pueden seguir Distintos organismos Cómo se reproducen Cómo Heredan La Este Las características De una generación A la otra Cómo funciona La evolución Cómo funciona El sistema De clasificación Cómo funcionan Los organismos Vistos en términos De biodiversidad Como especies Poblaciones Comunidades Interacciones Y los ciclos Biogeoquímicos Vayan O no Hacer su examen De ingreso A una universidad Yo creo que seguramente Si lo harán Recomiendo mucho Que se avienten Esos 12 Este Videos Porque Les van a ayudar A de Hacer un panorama General De qué es lo que Sabemos de biología Y qué es lo que Ya deberíamos manejar Para hacer la vida En nuestra sociedad Ahora Vamos a continuar Con el curso Ya se acaba mi comercial Y quiero platicarles De la disciplina Que se llama Sistemática Que es precisamente La que incluye Estas formas Estas palabras Distintas Que nos ayudan A ordenar la vida Entonces Taxonomía Como la definió Carlos Líneo Es un estudio teórico De cómo clasificar A los organismos vivos Se trata de Descubrir Y decir Cómo son las especies Y a las especies Les llama Taxa O taxones ¿Vale? Taxón sería así Como que singular Taxa sería Muchos taxones La taxonomía Su interés principal Es dar nombre ¿Vale? O sea Crear grupos Y dar nombre Por similitudes Y diferencias Mientras que La filogenia Indica cuáles son Las relaciones De parentesco Entre especies Y a los biólogos Y a los biólogos Nos encanta Dibujar arbolitos Normalmente Dibujamos un arbolito Que inicia en una rama Y se subdivide en dos Y a ese evento De subdivisión Le llamamos Un evento Teórico De un ancestro Común Entre El taxon A Y los taxa B Y C Es decir Debió haber ahí Un periodo De separación De los grupos La filogenia En el arbolito Que estamos mostrando En medio Después muestra Cómo esa rama Debió tener Un ancestro común Que dio lugar A los grupos B Y C Y la ramita Que está Para C Es un ancestro Que solamente Es ancestro de C Entonces Cuando los biólogos Dibujamos ramitas Lo que vemos es Una rayita Es un grupo De organismos Que todos Tienen la misma Historia común Un nodo O separación Es cuando Se divide Un grupo De organismos En dos O más Y entonces Tenemos Dos nodos Y tres grupos Vivos ¿Vale? Y finalmente La clasificación Es En biología Separar A las especies Pero de acuerdo A su filogenia Si te fijas En el arbolito De hasta arriba Tenemos señalada Una rama Un taxa ¿Sí? Que lo que tiene Son muchas Tres especies En anaranjado Que tienen Un origen común Después Un triángulo En verde Que tiene Todo un grupo De especies Que tienen Un origen común Y después Un grupo En amarillo En donde Todos los grupos Tienen un origen En común Entonces Si solamente Hacemos taxonomía Damos nombre Si hacemos Filogenia Hablamos De relaciones De parentesco Y si hacemos Clasificación Además Queremos recuperar Su historia Evolutiva ¿Se notan Las tres Diferencias Entre los Este Entre los Conceptos Ok Entonces Voy a tomar Sus asentimientos De cabeza Para continuar El sistema De clasificación Taxonómica Del INEO Tiene siete De jerarquías La más grande Es la de reino Y estoy seguro Que ustedes Podrán reconocer Al reino animalia Por favor Díganme Qué características Tiene el reino animalia Les recuerdo Mientras más veces Contestes Más pones en ejercicio Lo que has aprendido Y te resultará Más fácil contestar Cualquier examen El reino animalia Son aquellos Que están conformados Por los animales Como menciona Su nombre Aquellos que Tienen una reproducción Sexual O asexual Su nutrición Es química En donde Son los únicos Que junto Con las bacterias Y con las Protisas Que se mueven Su nutrición Nada más No es química Tienen que comerse A otros animales Son heterótrofos Heterótrofos Pero todo lo demás Es correcto Continúa Dentro de los animales Podemos separar Varios grupos Pero me interesa Que reconozcan Al tipo Cordata Qué característica Tienen los cordados ¿Qué características Como dijo ¿Qué características Tienen los cordados? Tienen un sistema Nervioso central Excelente Y de entre los organismos Que tienen un sistema Nervioso central Vamos a tomar Solamente A los Mamalia ¿Qué características Tienen los mamalia O mamíferos? Representan Aquellos animales Que 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 nacen Directamente De la madre No nacen Del huevo Nacen De una placenta Ok Tienen pelos Y además Lo que les da Nombre a todo el grupo Es que tienen Glándulas mamarias Donde producen El alimento De sus crías Por eso dicen Que los seres humanos Somos mamarios Porque mamamos De la Bueno Nacemos De la leche De nuestra madre Ok Dentro de los mamíferos Existen varios órdenes Distintos Pero existen Los carnívoros ¿Qué carnívoros Conocen ustedes? Ustedes comen Carne Ok El león El león Perfecto El lobo marino Las hienas El lobo marino Las hienas Tigres Los tigres Los tigres Excelente Dentro de los carnívoros Vamos a ver Que existe La familia Félide ¿A qué les recuerda La familia Félide? Felinas A los felinos A los gatos A los gatos De hecho La familia Félide Se subdivide En varios grupos pequeños Que les llamamos Subfamilias Pero no nos vamos a meter En ellos ahorita Una de ellas Es la familia De los gatos Y otra de ellas Es la familia De las panteras Dentro de las panteras Tenemos a varias especies Yo creo que conocen a esta Tiene melena En el macho No la tiene en la hembra Su nombre científico Es pantera Leo ¿La ubican? León Sí Por supuesto Yo di el nombre científico Y me acabas de contestar Con el nombre Común Dentro De el género Pantera Existen otros varios Que ustedes conocen El león Es africano Pero tenemos Al pantera Tigris Que es un tigre Tigre Que es Asiático ¿Vale? Y tenemos Al pantera Onca Que es americano También conocido como Jaguar Jaguar Excelente Y estás de acuerdo Que comparte características Con otros grupos Como El género Feliz Del género Feliz Yo creo que tú Conoces a este Feliz O gato Doméstico Y que conoces Del género Lynx A este otro A Lynx Rufus O el gato Montés De México ¿Va? ¿Puedes ver Cómo Las distintas Cajas Nos refieren A características Específicas Que separan Por diferencias O que agrupan Por similitudes A los organismos? Sí Excelente Entonces La sistemática Que es la dinámica Que nos explica Todo lo que estamos Viendo ahorita Taxonomía Filogenia Y clasificación Tiene como objetivo Uno Reconocer Y describir Es decir Dar nombre A las especies Y a los taxones Superspecíficos Aquí lo que mostramos Son las cajas De información Existen tres dominios Bacteria Eucaria Y Arcaea Y dentro de Eucaria Tenemos al reino Animalia Dentro del reino Animalia Tenemos al Filum Cordata Dentro del Filum Cordata Tenemos a la clase Mamaria Dentro de la clase Mamaria Tenemos al orden Carnívora Dentro del orden Carnívora Tenemos a la familia Félide Dentro de la familia Félide Tenemos al género Pantera Dentro del género Pantera Tenemos a la especie Pantera Pardus ¿Vale? Segundo objetivo Queremos que la sistemática Recopile la historia evolutiva De los organismos Es decir Que cuando nosotros Digamos Pantera Todos los organismos Que están en ese grupo Tengan la misma historia evolutiva Que se hayan generado De la misma forma Bajo los mismos eventos evolutivos Y tercero Lo que plantea Son hipótesis Sobre el origen Y la evolución De los organismos De hecho Nosotros no podemos saber Claramente Cuál es el origen Y evolución De cada uno Pero la inferimos Es decir La adivinamos O decimos A partir de crear Una hipótesis Con base A lo que podemos ver Con base En lo que podemos ver De esos organismos Así que El cuarto objetivo De la sistemática Es construir Clasificaciones De los taxones Que tengan Un valor explicativo De su historia evolutiva Así que ¿Cuál es la historia Que nos cuenta La clasificación Del hombre? Ya vimos en el video Bueno La clasificación Del humano Porque el humano En realidad incluye Hombres y mujeres ¿No? Vivimos dentro Del dominio Eucario Que son organismos Eucariontes Que tienen Núcleo Y organelos Separados Por este Membranas Dentro del reino Animalia Que somos Heterótrofos Multicelulares Dentro del Filum cordata Que tenemos Un sistema nervioso Central O este ¿Cómo lo llamamos? Espina dorsal Dentro De el Subfilum Y aquí Si te fijas Aparece una nueva Categoría Vertebrata En los que Los organismos Del subfilum Vertebrata Tenemos huesos Que cubren Vértebras Esa Médula espinal Pertenecemos Dentro de los Vertebrata Que incluye Peces Amfibios Aves Mamíferos Reptiles A los Tetrápoda Es decir A los que Tienen Cuatro Extremidades Dentro de los Tetrápodos A los Mamalia Que tienen Pelo Glándulas Mamarias Y reproducción Sin huevo Amniota Dentro Dentro De los Mamíferos Pertenecemos Al orden De los Primates Donde Están Todos Los Changos Y Monos Dentro De ellos A la Superfamilia Ominoidea Y a la Familia De los Homínidos Los Homínidos Se dividen En dos Subfamilias La Subfamilia Ponguide Donde Está El Orangután O Pongo SP Y la Subfamilia Ominine Donde Están Los Homo El Australopithecus El Homo Erectus El Homo Habilis Y el Homo Sapiens Dentro De los Cuales Somos Del Género Homo Y Nosotros Somos El Homo Sapiens Sapiens La Subespecie Más Reciente De esta Historia Evolutiva Sin embargo Piénsalo Bien A lo Largo De Todo El Planeta Los Humanos Nos Hemos Seguido Reproduciendo Entre Nosotros Y Estamos Teniendo Descendencia Fértil Así Que La Clasificación Probablemente Va A seguir Evolucionando Ahora ¿Qué es Lo Que nos Interesa Que Ustedes Sepan Hacer Cuando Ven Uno De Los Arbolitos Que Dibujan Los Biólogos Los Biólogos Normalmente Le Llamamos Raíz Del Árbol A la Parte Donde Solamente Tiene Una Rama Y Se Va Abriendo O Se Va Ramificando Hacia Los Taxones Actuales Entonces Cada Una De Las Ramas Terminales Se Llamarían Taxón A B C D E O Su Nombre Científico Como Es Ahora Y Lo Que Nos Representan Cada Línea Son Los Linajes La Serie De Organismos Que Uno Tras Otro Dieron Origen A Ese Taxón Así Que Por ejemplo En Verde En La Esquina Superior Izquierda Tenemos Un Nodo Ancestral Es decir Un punto Donde Se Dividieron O Un Ancestro Común Donde Se Dividieron Dos Ramas O Linajes Tenemos Nodos Internos Es decir Organismos Teóricos Que Creemos Que Existieron Y Que Eran Ancestros Por Ejemplo Arriba Del Taxón A B C O Más Abajito Del Taxón B C O Más Abajito Del Taxón D Y Y Los Nodos Terminales O Los Grupos Vivos Actuales El Taxón A B C Y D Básicamente Si Estuviéramos Observando El Tiempo De Izquierda A Derecha El Tiempo Está Cerca De La Raíz Del Arbolito Y Las Especies Actuales Están En Las Ramas Entonces Aquí Deberíamos Poder Tener Nuestra Propia Definición Para Nodos Que Son Los Puntos En Donde Se Dividen Dos Linajes Las Ramas Que Son La Historia Evolutiva O El Linaje De Un De Un Taxón Los Nodos Terminales Que Son Los Grupos Vivos Que Vamos A Observar O Estudiar En Un Arbolito Y Las O T Us O Unidades Taxonómicas Operativas Resulta Que Los Biólogos Después De Estudiarlo Muchos Se dieron Cuenta Que Las Especies En Realidad No Existen Sino Que Son Una Conceptualización Humana Y Lo Que Queremos Es Que Esas Grupos Que Estamos Observando Primero Incluyen A Todos Los Organismos Que Evolucionan Juntos Y Segundo Que Estén Sometidos A La Misma Presión Evolutiva Es 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 Que Si Están Siendo Casados Todos Ellos Estén Sometidos A La Cacería Que Si Tienen Límites Geográficos Por Los Que No Pueden Atravesar Todos Ellos Estén Sometidos A Los Mismos Límites Geográficos Que Si Se Pueden Reproducir Entre Ellos Todos Se Pueden Reproducir Entre Ellos Es decir Que Evolucionen Juntos Que Sean Una Unidad Taxonómica A la Que Le Podamos Dar Nombre Operativa Con La Que Podamos Hacer El Estudio Básicamente Son Los Datos En Este Arbolito De Arriba A La Izquierda Sería El Taxon A Una Unidad Taxonómica Operativa O O El Taxon B Una Unidad Taxon Operativa El Taxon C Una Unidad Taxon Operativa El Taxon De Una Unidad Taxon Operativa Y La Última Unidad Taxon Operativa Sería El Taxone Los Nodos Internos Nos Representan Organismos Hipotéticos Es decir Creemos Que Debió Haber Un Organismo Que Fue Ancestro De Las Ramas O Linajes Que Salen De Él ¿Vale? ¿Estamos Bien? Entonces Nodos Los puntos Donde Se Ramifican Los Linajes Ramas Representan A Los Linajes Nodos Terminales Son Las Unidades Taxonómicas Operativas Y Nodos Internos Son Los Ancestros Hipotéticos Ahora Los Biólogos Pueden Dibujar Árboles Enraizados Como El De La Derecha Que Tiene Un Punto Donde Inicia Y Un Sintios Donde Termina Y Árboles No Enraizados En Pero No Sabemos Que Fue Primero Si A B C O D Si Y De hecho Nomás Les Pusimos El Nombre Para Diferenciarlos Entre Sí Cuando El Arbolito Tiene Raíz Lo Que Tenemos Es Un Origen Evolutivo Oye Me Eché Mucho Chorote Me Entendieron Lo Que Quise Decir Los Otus Los Otus Son En Inglés Unidad Taxonómica Operativa Exactamente Lo Mismo Un Nodo Terminal Es Un Otus Puede Ser Una Especie O Una Población Si Podría Repetir Los Primeros Dos Nodos Y Más Es Que Se Cortó Ok Nodos Son Los Puntos En Donde Se Divide Un Linaje Ok O Son Los Ancestros Hipotéticos Cuando Se Trata De Nodos Intermedios Vale Si Si All right Y Los Biólogos Nos Volvemos Locos Haciendo Arbolitos Por Ejemplo La Primera Escuela Clasificatoria La Hizo Lineo Y En la Escuela Lineana Todo Funcionaba A partir De Entender La Esencia De Los Organismos Los Organismos No Cambiaban Y Podíamos Definir Sus Especies En Diferentes Grupos Clasificados Jerárquicamente Y Nombrados De Forma Latinizada La Segunda Escuela Clasificatoria Fue El Feneticismo Que Dijo Podemos Fijarnos En Sus Características Físicas En Cómo Se Expresa Su Organismo La Fenética ¿Sí? Y Entonces Podemos Separar Los Que Son Diferentes Y Juntar Los Que Son Iguales Y El Feneticismo Además De Separarnos Y Dar Nombre Nos Decía Que Es Lo Igual Y Que Es Lo Parecido Cuando llega Darwin Igualas Y Proponen La Teoría De La Evolución Le Incluimos A La Escuela Clasificatoria El Evolucionismo Resulta Que Esperamos Que Los Grupos Sean De Historia Evolutiva Compartida Por ejemplo Un Grupo Monofilético Es Un Grupo De Taxa O De Taxones Otus Que Tienen Una Misma Historia Como En Este Caso Arriba A La Derecha El Grupo C Todos Los Organismos Que Están Dentro Del Grupo C Son Monofiléticos Tienen Un Solo Ancestro Común Sin Embargo Existen Grupos Que Son Parafiléticos Como Si Queremos Agrupar Al Grupo A y B El Grupo A y B No Incluye A una Parte Del Grupo Que Evoluciona Con Ellos Que Es el C Así Que Tenemos Un Grupo Parafilético ¿Se Entiende Lo Geneticismo Ayudó A Mostrar Parecidos Y Diferencias El Evolucionismo Empezó A Pensar Cómo Evolucionan Evolucionan Juntos Evolucionan Ya Cada Quien Por Su Lado Y Luego Vino Genic Que Fue Un Biólogo Que Lo Que Dijo Es Lo Que Pasa Es Que Si Podemos Adquirir Más Información Vamos A Poder Recuperar Su Historia Evolutiva En Un Proceso Que Conforme Más Información Añadamos Más Informativo Va A Ser Y Luego Vino El Cladismo Cambió La Atención De Concentrarnos En Cómo Son Los Organismos Para Decirnos Cómo Evolucionaron Cómo Es Que Fue La Secuencia De Separaciones Entre Los Organismos Vivos De hecho Hay Una Diferencia Muy Clara Entre Lo Que Normalmente Nos Dicen Que Tienes Papá Y Mamá Tienes A Los Hijos Y Los Hijos Cada Uno Se Junta Con Una pareja Y Tienen A Bueno Los Árboles Genealógicos Nos Ayudan A Seguir Como Una Característica Va Repartiéndose En Una Población Sin Embargo Lo Que Nosotros Estudiamos En La Taxonomía En La Sistemática En La Filogenia En La Cladística Que Son Todos Son Los Términos Que Estamos Tratando De Que Ustedes Capten No Tiene Que Ver Con Cómo Se Desarrolla Una Familia Sino Trabajan Con Poblaciones Como Unidades Taxonómicas Evolutivas Y A Diferencia De Ver Quién Se Emparenta Con Quién Utilizan Información Como Morfología Es decir Las Partes Anatómicas Y Qué Forma Tienen Embriología Información De Cómo Se Da Su Desarrollo Embrionario Paleontología Incluye La Información Fósil Como Información Que Nos Dice También Cosas De Los Organismos Actuales Etología Utiliza Las Características De Comportamiento De Distintos Animales Sobre Todo De Animales Porque Se Les Estudia La Etología Y Bioquímica Cómo Funcionan Internamente Los Organismos A Forma Química Para Utilizar La Vida Entonces Los Árboles Evolutivos Utilizan La Taxonomía Como Una herramienta Para Clasificar Es decir Encontrar Relaciones De Parentesco O Filogenéticas Para Inferir Ancestros Comunes Y Relaciones De Parentesco Dicho De Otra Manera Los Árboles Genealógicos Y Los Árboles Evolutivos No No Son Lo Mismo ¿Va? ¿Les Hace Sentido Lo Que Digo? Sí Así Que Es Muy Probable Que En su Examen Les Enseñen Distintos Árboles ¿Sí? Y Por Ejemplo Si Hablamos De Un Filograma Que Está Estudiando Los Taxones A B C Y D El Filograma Nos Va A Ir Mostrando En Los Números Cuántas De Las Características Estudiadas Están Compartidas Entre El Taxón D Y Todos Los Demás Por Ejemplo El Taxón D Tiene Sus Propias Cinco Características Suyas De Nada Más Mientras Que Los Taxones A B Y C Comparten Tres Características Digamos Este Presencia De Silema Floema Digamos Fotosíntesis Y Digamos Flores Como Aparatos Reproductivos El Taxona Tiene Una Característica Que Es Exclusiva De Ella Es Es Que Por ejemplo Sus Flores Presenten Pétalos En Arreglos De Tres En Tres O Que El Taxón B Y C Tengan Una Característica Propia Que Sus Flores Tengan Pétalos Arreglados En Arreglos De A Cinco En Cinco Y El Taxón C Tiene Su propia Característica Por ejemplo Que Los Estambres Estén Por El Centro De La Flor Y Los Pistilos Afuera Mientras Mientras Tenga Tenga Sus Propias Características Que Los Pistilos Estén Adentro Los Estambres Afuera Y Que Tenga Otras Cinco Características ¿Les hace sentido Lo que Digo? En Un Filograma El Largo De La Rayita Nos Representa Cuántas Características Distintas Son Propias A Ese Grupo ¿Vale? Un Filograma Nos Representa Cambios Genéticos En Cambio En El Centro Tenemos Un Árbol Ultramétrico En El Árbol Ultramétrico La Distancia Desde La Raíz Del Árbol Hasta Los Nodos Externos Nodos Más Extremos Como Son El Taxón ABC ID Nos Representa El Tiempo Por Ejemplo La Separación Entre El Taxón D Y Los Taxones ABC Fue Muy Temprana Y Durante Mucho Tiempo Se Mantuvieron Juntos ABC Pero Tan Pronto Como Se Separaron A B Y C Se Volvieron A Separar A Sí Mismos La Longitud En Los Árboles Ultramétricos Nos Representa Cuántos Cientos Miles O Millones De Años Pasaron Para Que Se Separaran Esos Grupos Ya No Nos Representan Qué Características Los Hacen Similares O Diferentes Sino Cuánto Tiempo Pasó Y Por Último En Los Cladogramas Que Es Lo Que Estamos Utilizando Más Actualmente Los Biólogos Las Las Separaciones Entre A B C Y D Solamente Nos Representan La Secuencia De Eventos Es decir Qué Pasó Primero Quién Se Separó Antes De Quién No Tienen Nada Que Ver Con El Tiempo Y No Tienen Nada Que Ver Con Cuántas Características Hacen Que Se Separen Uno Del Otro Va Entonces Es Posible Que En Sus Ejercicios Les Digan En El Filograma Tal Pasa Tal Cosa Y Entonces Tú Tienes Que Dicir Ah Filograma Es Cuántas Características O Que Te Digan En El Árbol Ultramétrico Y Entonces Vas A Tener Que Ver Qué Escala Hay De Izquierda A Derecha Para Decir Cuánto Tiempo Y En El Cladograma Tal Vas A Tener Que Decir Ok Lo Único Que Me Están Preguntando Es La Secuencia De Eventos Evolutivos Así Que Como Yo Les Decía A Los Biólogos Nos Encanta Dibujar Arbolitos E Incluso Hemos Dibujado Arbolitos Para Nosotros Es decir Cómo Fue Que Surgió Las Escuelas De Clasificación Por Ejemplo La Primera Clasificación Que Vino De Las Propuestas De Aristóteles Y Teofrastro Fue La De Linneo Y A Partir De Linneo Que Es El Ancestro Común Se Separa La Clasificación Lineana Y Con Darwin Vienen Todas Las Demas Que Están La Evolutiva Que Se Separó De Las Fenéticas Que Hablaba De Las Características Del Organismo La Genigiana Que Incluyó Muchas Otras Características Como Las Bioquímicas Como Las De Comportamiento Como Las De Reproducción Y La Cladística Que Termina Siendo La Más Novedosa Y Que Lo Que Nos Dice Es Básicamente Cuál Fue La Secuencia De Eventos Evolutivos Que Dieron Dar Lugar A Lo Que Estamos Haciendo Ahora El Personaje Interesante Aquí Es Genig Porque Lo Que Hizo Fue Decirnos Es Que Si Haces Una Tabla Y Pones Las Características Comunes Y Diferentes De Todos Los Organismos Que Estás Estudiando Puedes Incluir Características Morfológicas Puedes Incluir Características Fisiológicas Puedes Incluir Características Bioquímicas Puedes Incluir Características Genéticas Puedes Incluir Características Etológicas O De Comportamiento Puedes Incluir Relaciones Este Con Otras Especies Y Entonces Genig Lo Que Hizo Fue Dar Un Método Para Hacer Arbolitos De Forma Que Ahora Todos Los Biólogos Podemos Seguir El Método Para Hacer Arbolitos Así Que Ejemplo Para Que Vayamos Familiarizándonos A Leer Arbolitos Díganme Por Favor La Historia De Este Grupo De Organismos Tenemos Un Arbolito Que En La Raíz Tiene Un Ancestro Común Que Características Tiene Ese Ancestro Común Si Se Llama Vertebral Que Tiene Columna Vertebral Que Tiene Columna Vertebral Entre Los Organismos Que Tienen Columna Vertebral Se Separó En Dos Grupos Donde Están Los Tiburones Y Los Que Tienen Esqueleto Con Huesos No Sé Si Lo Sepan Pero Los Tiburones Son Peces Con Sistemas Esqueléticos Cartilaginosos Es decir No Tienen Huesos Duros Sino Solo Cartílagos ¿Eh? Ok Bueno Los Que Tienen Huesos Sistema Óseo Se Dividen En Dos Grandes Grupos Los Grupos De Los Peces Y El Grupo De Los Que Tienen Cuatro ¿Qué? Extremidades Patas Cuatro Extremidades Excelente Tetrápodos Excelente Excelente Los Tetrápodos Se Dividen En Los Que Son Amfibios Y Los Que Tienen Reproducción Por Huevo Amniota ¿Pueden Repetirlo? Amniota Por Huevo Amniota Los De Los De Huevo Amniota Se Dividen En Dos Los Que Tienen Cabello Y Los Que Tienen Dos Fenestraciones Postorbitales Es Es decir Dos Hendiduras En El Cráneo Que Les Permiten Tener Músculos Para Mover Bien La Mandíbula ¿Vale? Ok Los Que Tienen Pelo En Este Cladograma Se Dividen En Dos Grupos Los Primates Y Los Roedores Y Conejos ¿Vale? Y Los Que Tienen Dos Fenestras Postorbitales Se Dividen En Cocodrilos Y Dinosaurios Y Aves Tienen Tienen ¿Tiene Razón Por La Que Les Pregunte Este Cladograma Con Lo Que Está Escrito En Inglés Es Porque Se Van A Dar Cuenta Que Necesitan Saber Muy Poco Inglés Para Entender Biología Especialmente Si Se Trata De Árboles Filogenéticos así que la vida tiene una historia que cambia con el tiempo y las especies diferentes tienen antepasados comunes de hecho llevamos a su extremo los cladogramas consideramos que toda la vida sobre la tierra debió tener un solo ancestro común y que los cambios evolutivos y las relaciones evolutivas se representan en los árboles evolutivos que son como que la línea de tiempo de la historia evolutiva si leemos desde la raíz hasta los taxones extremos estamos hablando de el pasado y los seres vivos recientes así que una rayita o una rama es un linaje ancestral y un nudo es un periodo de un episodio de especiación donde se divide un linaje en dos o en tres o en más y los nodos extremos nos representan las ramas actuales que estamos estudiando o las puntas del del linaje vale entonces nosotros necesitamos aprender que cuando estudiamos la historia evolutiva estamos estudiando linajes por ejemplo en línea en línea punteada representamos la historia común de los taxa de y c en línea verde representamos la historia exclusiva del grupo b y en línea azul representamos la historia exclusiva del grupo c básicamente el arbolito nos presenta la historia evolutiva de estos grupos los nodos señalados en naranja está el antepasado común de a b y c señalado en verde está señalado el antepasado común de b y c y la ramita que representa el linaje de c nos representa un antepasado exclusivo de c cada linaje tiene una parte de la historia que es única y tiene también una parte de la historia que es compartida con otros linajes así que lo que estamos viendo en un arbolito es cuáles son las historias comunes y cuáles son las historias exclusivas de cada grupo ahora nosotros nos ponemos como condición que nuestras clasificaciones respeten el sistema natural es decir respeten la clasificación y la historia evolutiva si todos los organismos dentro de un clado dentro de una rama tienen una historia común son monofiléticos y entonces si son un clado válido por ejemplo el verde es un clado válido y el azul es un clado válido pero si los organismos que estamos teniendo en cuenta no tienen no consideran a todos los organismos que tienen la misma historia evolutiva decimos que no es monofilético se trata de un grupo parafilético y por lo tanto no nos está proporcionando información de ese grupo de organismos por ejemplo en el cuadro anaranjado se toman en cuenta casi todos los taxones excepto uno entonces es un clado parafilético y por lo tanto no nos está proporcionando la información evolutiva de todos estos organismos o sea deberíamos tomar en cuenta tanto a los organismos vivos como a los extintos así que para saber la historia evolutiva necesitamos tomar en cuenta no sólo las características anatómicas fisiológicas morfológicas este genéticas sino también los fósiles y las características de comportamiento que se están adquiriendo de ser acerca de cada uno de estos organismos así que una de las cosas que aprenderemos a ver es que dentro del organismos hay grupos y subgrupos por ejemplo tenemos el cajón amarillo que nos presenta tres taxa que tienen una historia común si tú lo puedes ver con cuidado podrían representarnos también que tienen no sólo una historia común sino que comparten características podríamos representarlos y decir oye quizá este sea un género y por encima de ese género tenemos la clasificación de un grupo completo que comparte una historia común el cuadrado azul que está representado en el centro quizá estos nos representen a una familia de organismos y luego tenemos además a todo un grupo de organismos que incluyen al cajón amarillo al cajón azul y al cajón rojo que todos tienen un origen común y entonces quizá podamos decir aquí tenemos a todo un orden de organismos así que hasta aquí se entiende que es lo que estamos tratando de hacer con las clasificaciones taxonómicas filogenéticas profe tengo duda entonces los clados los clados son aquellos que tienen una historia o un ancestro común verdad los que no son clados son los que no tienen ancestro en común así es los clados tienen que ser monofiléticos es decir tener un ancestro común en caso de que no tengan un ancestro común se llaman parafiléticos o anclados no válidos ok vamos ya neta esta es una carga teórica bien importante yo la vine a aprender hasta la maestría así que no se preocupen si a primera instancia no le entienden una de las cosas que espero poder hacer es subir este esta capacitación como un video como para que lo puedas repasar y repasar y repasar hay una serie de aclaraciones que me gustaría hacer por ejemplo la visión aristotélica suponía que los organismos evolucionábamos o nos desarrollábamos desde no ser hasta ser minerales plantas animales ser hombre ser un nivel distinto de demonios ángeles hasta la máxima potencia del ser que sería dios no sin embargo la vida representada en árboles no nos representa ese tipo de evolución del que hablaba aristóteles sino que más bien nos representa historias de cómo nos hemos ido desarrollando así que en realidad no podemos hablar por ejemplo de que algo sea más evolucionado que otro si podemos hablar de ancestros comunes por ejemplo en esta gráfica hubo un episodio de especiación original que separó a los musgos de los helechos los pinos y las rosas sin embargo eso no significa que los musgos sean no evolucionados y las rosas sí ambos han tenido el mismo tiempo de evolución si no significa que los humanos seamos más evolucionados que los chimpancés ambos hemos tenido la misma historia evolutiva ambos existimos en este preciso momento tiene sentido para lo que estoy diciendo para ustedes solamente tuvimos historias evolutivas distintas ok entonces los árboles filogenéticos no son escaleras no nos dicen como a dio lugar a b dio lugar a c dio lugar a d sino que en realidad nos dicen que hace mucho tiempo a se separó de b c y d después b se separó de c y d y que los últimos en separarse son c y d en realidad no tienen que ver con el progreso tienen que ver con que a b c y d son distintos y que hay partes de su historia que son compartidas y partes de su historia que son distintas les hace sentido de hecho por ejemplo quiero que se fijen en los dos arbolitos de abajo en los dos arbolitos el musgo primero está a la izquierda y luego está a la derecha y son idénticos luego el helecho el pino y la rosa en realidad no importa en qué sitio del árbol se aparecen sino cuando se ocurrió su este su separación cada evento de especiación nos cuenta la historia del linaje pero no su estado evolutivo por decirlo así no que tanto evolucionado así que imagínatelo ahora teníamos cerca de 10 millones de especies que clasificar y de ellas tenemos que hacer en los nombres que le demos a cada uno de los grupos no solamente nos representen características similares y que se separen de los que tienen características diferentes sino que además esos nombres nos recuperen los eventos evolutivos que les han dado lugar es lo que hace que los anfibios como las talamandras y las ranas queden juntas que los sinápsidos como los monotremas es decir los cerizos el ornitorrinco los marsupiales y los mamíferos placentados queden juntos es lo que hace que las tortugas serpientes lagartijas cocodrilos aves este dinosaurios no aviares y dinosaurios ornitriscos queden juntos dentro de un solo grupo pueden ver a qué me refiero aunque son muy similares por ejemplo las aves los dinosaurios y los ornitriscos no dinosaurios todos comparten un ancestro común y por lo tanto tienen una jerarquía común en el árbol en este ejemplo por ejemplo un carácter compartido es aquel carácter que se encuentra en dos o más linajes y un carácter derivado es un carácter que ha evolucionado en ese linaje dando lugar a un clado que lo separa de otros individuos por ejemplo aquí evolucionaron las cuatro extremidades y eso hizo que se separaran los tiburones y los peces óseos de todos los anfibios, mamíferos, lagartos, serpientes, cocodrilos, aves y tortugas entonces nosotros tenemos que aprender a ver cómo estas diferencias nos cuentan la historia evolutiva y para hacerlo lo que hacemos es aprender a reconocer entre homologías y analogías y una homología son características que eran en el pasado aunque ahora se hayan diferenciado y una analogía son características que eran distintas en el pasado aunque ahora se parezcan entonces por ejemplo vamos a hablar de algunos órganos homólogos los brazos de los humanos las alas de los murciélagos y las aletas de los delfines son órganos homólogos tienen una estructura interna similar es decir tienen un origen evolutivo común aunque en la actualidad tengan una forma una anatomía distinta de hecho a este proceso de que evolucionen separándose de un órgano original idéntico se le llama divergencia evolutiva o radiación adaptativa donde un ancestro original dio lugar a tres ancestros nuevos y podemos observarlo cuando observamos su anatomía la morfología de sus organismos tanto los humanos como los murciélagos como los delfines conservamos húmero también llamado brazo cúbito y radio también llamado antebrazo y huesos carpeanos que forman la mano el ala o la aleta ¿les hace sentido lo que digo? aunque son características muy distintas en el pasado se formaron de un mismo órgano por lo tanto es un carácter homólogo existen en cambio características que con el tiempo parecen similares pero en realidad son distintas por ejemplo la forma aerodinámica o más bien hidrodinámica para moverse en el agua de los escarabajos distísidos que son escarabajos acuáticos de los tiburones y de los delfines son características bien distintas de su organismo de sus músculos de su piel que dieron lugar a la misma solución para poder vivir en el agua a eso le llamamos evolución convergente o características análogas y no nos dicen la historia evolutiva conjunta y si les interesa podemos complicar más las cosas hay organismos que aunque no pertenezcan a los mismos grupos como este insecto que es un animal y esta orquídea que es una planta tienen una historia evolutiva común evolucionaron juntos porque la orquídea tiene un nectario largo, 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 largo en el que el único polinizador que puede ir y tomar néctar de esa flor es una polilla nocturna que tiene una lengua igual de larga para extraer desde ahí abajo el néctar alimentarse y polinizar a la este a la flor a este tipo de acciones que ocurren en muchísimas partes le llamamos coevolución por ejemplo hay ciertas plantas carnívoras que formaron una serie de rugosidades para que los murciélagos insectívoros pudieran colgarse ahí dentro y alimentarse con las excretas de los murciélagos que serie de eventos evolutivos cuánto tiempo que tuvo que haber pasado cuántas generaciones para que se generara algo así cosas que son por ejemplo interesantes tú conoces a este animalito este animalito es un tlacuache y conoces a este otro animalito este otro animalito es un canguro tú sabías que estos dos animales el canguro y el tlacuache están más emparentados entre sí que el tlacuache y el ratón resulta que el canguro y el tlacuache ambos son marsupiales mientras que el ratón es un roedor mientras que el tlacuache tiene todos los dientes distintos tiene premolares molares incisivos y caninos el roedor como el ratón ha especializado tanto su forma de vivir que no tiene caninos y no tiene premolares solamente tiene molares e incisivos tienen una historia evolutiva bien distinta yo sé por ejemplo que el gato común y el puma que son félidos están más emparentados entre sí que el león que es pantera leo y el puma con color ¿sí? porque sus historias evolutivas han hecho que tengan características distintas ¿sabías por ejemplo que las vacas y las ballenas están más emparentadas entre sí que las vacas y los caballos? por ejemplo las vacas y las ballenas tienen un ancestro artiodáctilo es decir que se para sobre las puntas de sus patas ¿sí? son parientes entre sí mientras que las vacas y los caballos se difieren mucho por ejemplo las vacas y los caballos y los rinocerontes son perisodáctilos han creado pezuñas para caminar sobre ellas mientras que el artiodáctilo más parecido más cercano a las ballenas es el hipopótamo ¿sabías que los perros y los pangolines son parientes entre sí más cercanos que los perros y los perdón que los pangolines y los armadillos? resulta que en la historia evolutiva aunque sus pieles con escamas hechas de pelos adaptados se parecen mucho las escamas de los pangolines son agrupaciones de pelo mientras que las escamas de los armadillos son querentas queran queratinizaciones o es decir endurecimientos de las células de la piel se parecen mucho llegaron a la misma solución pero son distintos entonces las analogías pelo con forma de pelitos en los perros y pelo con forma de escamas en los pangolines los hace parientes mientras que las las analogías los que nos separan por ejemplo células de la piel endurecidas o pelos que forman escamas nos hacen diferentes clavos entonces características que nos juntan o nos separan en este pequeño videito que apenas nos va a dar tiempo de ver les voy a mostrar cómo es el proceso por el cual se crea una clasificación cuando observamos toda la diversidad viva a nuestro alrededor una pregunta natural es qué tan relacionadas están las diferentes especies entre sí y si lo ponemos en un contexto evolutivo el parentesco entre ellas debería estar ligado a qué tan reciente es el ancestro común entre dos especies y lo que vamos a tratar de hacer en este video es construir un árbol para mostrar cómo diferentes especies evolucionaron a partir de ancestros comunes y vamos a hacerlo basándonos en algunos rasgos visibles pero esta va a ser una enorme simplificación porque sólo voy a trabajar con cinco especies y cinco rasgos muy simples pero como veremos o como hablaremos en videos futuros esto puede hacerse de una forma mucho más compleja y eso es lo que los biólogos hacen ellos verían mucho más que cinco rasgos vería en la evidencia molecular con base en diferencias de proteínas con base en diferencias de ADN para realmente comenzar a crear lo que nosotros llamamos un árbol filogenético déjame escribirlo un árbol filogenético y bueno filo viene del griego para grupo o tribu o tipo y genético ya sabes está relacionado a la palabra génesis entonces puedes pensar esto con la pregunta de cómo suceden estas cosas cómo es que suceden los diferentes grupos o tribus o en este caso cómo suceden las diferentes especies bien cuando se intenta hacer uno de estos árboles es importante comprender que esto es una hipótesis y como siempre vamos a intentar tener la hipótesis más simple que podamos para explicar lo que observamos y cuando vemos estas especies que tenemos listadas aquí parece que hay una que es más diferente que todas las demás es decir la lamprea ya que la lamprea no tiene ninguno de estos cinco rasgos que estamos observando así que a esta la vamos a llamar un grupo externo y muchas veces cuando necesitan construir un árbol filogenético podrían proporcionarles algo que claramente sea un grupo externo por ejemplo aquí la lamprea no tiene ninguno de estos rasgos visibles y si estuviéramos viendo las diferencias genéticas esta podría tener el mayor número de diferencias genéticas relativo claro a todo lo demás y esto tiene sentido porque la hipótesis más simple es que su ancestro común sea aquel que esté más distante en el pasado que todos los demás así que permítanme empezar a dibujar este árbol entonces voy a poner por aquí un momento muy muy en el pasado algo más o menos así y bueno por aquí vamos a tener un punto de ramificación donde vamos a tener al ancestro común de la lamprea y todo lo demás así que finalmente tienen este ancestro en común y después hay muchas especies a lo largo del camino hasta que por aquí tenemos a la lamprea en tiempo presente entonces la siguiente cosa que tenemos que pensar es cómo todo lo demás terminó ramificándose es decir que hay en común en todos los demás que tal vez no tuvieron en común con la lamprea y bien si observas una cosa que tienen en común y que vemos en todos los demás que tenemos listados aquí es la mandíbula por lo tanto es razonable decir que tenemos un ancestro común entre la lamprea y todo lo demás justo aquí y después se ramifica en múltiples especies y una de esas especies debió de haber evolucionado para tener mandíbulas así que déjame escribirlo justo aquí voy a poner mandíbulas entonces las mandíbulas son consideradas un carácter derivado estas especies ancestrales en un principio no tenían mandíbulas y estamos asumiendo que en algún punto evolucionaron y se quedaron con las mandíbulas ya que probaron ser favorables en ciertos ambientes o podría haber sido a través de un proceso como la deriva genética quién sabe pero estoy suponiendo que era favorable en ciertos ambientes ahora vamos a ver si podemos clasificar los demás las cuatro especies que me faltan de hecho vamos a tachar a la lamprea porque esta ya la utilizamos y también voy a tachar mandíbulas porque esto también ya lo utilizamos entonces vamos al siguiente rasgo que sea más común y si vemos el siguiente rasgo que es más común son los pulmones pero observa que no todas las especies tienen pulmones el róbalo no tiene pulmones no respira aire de la forma en la que los animales que viven fuera del agua respiran aire entonces el siguiente punto de divergencia va a ser entre el róbalo y todo lo que nos queda así que permíteme dibujar eso y de nuevo dije debe ser porque esto es una hipótesis y bueno creo que es una hipótesis razonable entonces por aquí vamos a tener al róbalo déjame escribirlo voy a tener al róbalo y hay un ancestro común entre el róbalo y todo lo demás justo aquí es decir entre el róbalo y el antílope el águila calva y el caimán y en algún punto ese ancestro en común se dividió en múltiples especies y una de esas especies hijas debió de haber evolucionado a tener pulmones en algún punto entonces aquí voy a poner pulmones pulmones bien estamos suponiendo que eso no fue en el linaje del róbalo y una vez más solo estoy buscando la explicación más simple también podría haber sido alguna situación donde tal vez los pulmones evolucionaron y luego se fueron en algún punto para regresar a una forma más ancestral pero prefiero tener una explicación más simple esta explicación más simple es una propiedad que los biólogos llaman parsimonia déjame escribirlo la idea de la parsimonia y parsimonia en el lenguaje coloquial significa simple sencillo o económico cuando alguien les dice que son parsimoniosos es una palabra que suena bastante bien pero significa que eres sencillo ahora parsimonia en este contexto es pensar que somos simples o que tratamos de simplificar la complejidad estamos tratando de ser tan simples como sea posible en nuestra explicación de qué está ocurriendo pero en cualquier caso volvamos a lo que estábamos haciendo ya hemos hablado del róbalo así que lo voy a tachar con este color y también ya hablamos de pulmones así que también lo voy a quitar de aquí y ahora nos falta hablar de plumaje pelaje y mollejas y también del antílope el águila calva y el caimán muy bien parece que el águila calva y el caimán son los únicos que tienen mollejas y el antílope tiene pelaje de hecho aún no hemos hablado del águila calva y sus plumas pero ahorita vamos a hacerlo así que hagamos una rama por aquí para hablar del águila calva y veamos si puedo construir una que explique las diferencias entre el águila calva el antílope y el caimán bien el águila calva y el caimán tienen algo en común así que déjame poner por aquí al caimán tanto el águila calva como el caimán tienen mollejas cosa que no tiene el antílope y obviamente pude haber puesto el caimán de este lado y al águila calva de este lado o podría haber rotado cualquiera de estas ramas del otro lado en cualquiera de estos dos puntos de ramificación y después lo que nos queda por último es el antílope así que lo voy a escribir aquí aquí tengo al antílope ahora veamos si puedo dar cuenta de todos estos caracteres derivados entonces aquí tenemos un ancestro común entre el róbalo el águila calva el caimán y el antílope justo aquí tenemos este punto de ramificación y en algún punto de esta rama evolucionaron los pulmones entonces estamos proponiendo una hipótesis evolucionaron en esta rama y luego digamos que justo aquí tenemos al ancestro común entre el águila calva el caimán y el antílope y un ancestro común del águila calva y del caimán debió de tener mollejas así que vamos a poner las mollejas con su respectivo color justo aquí aquí tengo las mollejas y entonces todo lo que descendió de este ancestro que tenía mollejas tendrá mollejas pero otra vez esta molleja pudo perderse es solamente una hipótesis bien ahora vamos a tachar todo lo que tenemos aquí para ver qué es lo que nos falta ya contamos las mollejas así que lo voy a quitar justo así y bueno nos falta el plumaje el águila calva es el único que tiene plumas así que déjame ponerlo entonces en algún punto tenemos un ancestro común entre el caimán y el águila calva pero este ancestro común se ramifica en múltiples especies una de las cuales tiene plumas entonces déjame ponerlo aquí y lo voy a poner con este color tiene plumas plumas bien y nuevamente eso podría haber ramificado muchas cosas que ya sabemos que existen porque el águila calva no es la única especie con plumas pero el águila calva sin duda es una especie que tiene plumas ok entonces vamos a tachar también el plumaje lo voy a quitar y por último nos falta hablar solamente del pelaje y el único que tiene pelaje es el antílope así que no sabemos dónde podría haber pasado esto podríamos querer buscar más evidencia para llegar con una buena hipótesis pero en algún lugar a lo largo de esta rama derecha podríamos poner el pelaje déjame escribirlo por aquí tenemos al pelaje y entonces ahí lo tienes este es un razonable árbol filogenético puse en práctica la idea de la parsimonia para llegar con la explicación más simple pero hay explicaciones más complicadas y no sabemos algunas de esas explicaciones más complicadas podrían ser muy ciertas pero de esto tenemos ya una representación gráfica y fácil de qué tan relacionadas podrían estar diferentes especies y dónde comparten ancestros comunes entonces el águila y el caimán comparten un ancestro común justo aquí basándonos en este árbol filogenético y además vamos a decir que están más relacionados que lo que está el antílope con el caimán el águila calva y el caimán tienen más en común o dicho de otra manera tienen un ancestro común más común o un ancestro común más reciente justo ahí que el ancestro que tienen en común el antílope y el caimán que están hasta acá abajo y eso los haría estar más relacionados si estuviéramos haciendo esto más formal entonces buscaríamos la evidencia genética y buscaríamos distintas proteínas es decir pensar en si el ADN del águila calva y del caimán tienen más en común entre sí que el ADN del antílope especialmente cuando esto es más complejo podría haber muchas explicaciones diferentes y sólo queremos obtener más y más y más evidencias para seguir mejorando nuestros árboles filogenéticos les recomiendo mucho esta página de African Academy o los videos que han subido a YouTube porque precisamente lo que hacen es tratar de explicar de forma sencilla todos estos conceptos y ahorita a ustedes les tocó echarse un clavado en el que vimos casi todo lo que aprendí en el posgrado acerca de la clavística la sistemática la filogenia y la taxonomía pero mi interés es no que se lo aprendan de memoria sino que lo puedan utilizar porque cuando aprendes a utilizar el árbol filogenético para clasificar también lo puedes utilizar como una interpretación de cuáles son las relaciones evolutivas entre los organismos puedes entender cómo nos va a representar el paso del tiempo e incluso puedes saber cómo se combina esta información por ejemplo con información radiométrica en base a la radiación podemos datar de cuándo es un fósil y decir entra en esta parte del árbol o entra en esta otra parte del árbol con estratigrafía por ejemplo de cómo se van creando los sedimentos las capas de sedimentos en los fósiles podemos saber que lo más viejo está en la base y lo más novedoso está arriba y podemos saber cuál fue la secuencia de sucesos o con los relojes moleculares es decir a qué velocidad puede cambiar una base por otra en una historia genética de un organismo entonces utilizando herramientas que ahorita no tenemos a la mano para que las aplique de inmediato como la radiación la estratigrafía o los relojes moleculares se pueden hacer árboles más delicados más detallados y a partir de ellos aprender a reconocer las relaciones entre distintos animales de nuevo realmente estamos apretadillos en el tiempo yo recomiendo que le echen una captura de pantalla o que después vayan a mi canal de YouTube o mi página web y me pregunten mi página en Facebook y les paso toda esta información le voy a pedir a la maestra Elizabeth Beltrán que les pase las diapositivas tenemos también un tutorial de cómo se utiliza el árbol filogenético para hacer una clave dicotómica porque con captura de pantalla tú puedes utilizar las características que fueron separando los grupos para aprender a diferenciar entre organismos que venga en el examen una práctica en la que tú tengas que decir ¿qué organismo tengo? ¿tienes camas? ¿no tienes camas? entonces si no tienes camas puede tener pelo o no tener pelo si tiene pelo es una ardilla si no tiene pelo puede tener plumas o no tener plumas si no tiene plumas es una ave si es sin plumas es una salamandra ¿les hace sentido? sacar estas opciones dicotómicas les permite identificar adecuadamente a los organismos por ejemplo en la pantalla tómenle una captura de pantalla está una clave dicotómica para que tú teniendo un organismo puedas saber a qué reino pertenece por ejemplo opción número uno que tenga este sea unicelular o prolicelular si es unicelular tiene dos opciones puede ser prokaryota y entonces sería del reino moneda o puede ser eucariota si es eucariota tiene tienes que ir a la opción tres tres la célula posee el sistema de locomoción si lo posee entonces es un protozoario un protista pero si no tiene el sistema de locomoción tienes que pasar a la opción cuatro la opción cuatro es la célula es autótrofa si es autótrofa es decir si produce su propio alimento entonces es parte del reino de los protistas pero si no es autótrofa si la célula es heterótrofa entonces es parte del reino de los hongos es una levadura puedes verlo la idea sería que tú corras distintos organismos para clasificarlos dentro de su reino y con ello pruebes la opción de seguir claves dicotómicas que sería el tipo de práctica que te van a poner en el examen por mi parte es todo espero que la hayan pasado muy bien cualquier duda que tengan pueden contactarme a través de mi este página web de Leonardo López Gann en Facebook y este pues por el momento tenemos que parar ya debe estar por ahí su maestro a punto de conectarse le pedí permiso en Facebook Leonardo López Gann ahí tengo subidos los videos del curso completo de biología para examen de ingreso a universidades nacionales y por supuesto me pueden contactar para preguntarme ya detalles sobre estas cosas o para lo que sea les agradezco muchísimo su atención de verdad estoy muy emocionado por lo que están a punto de lograr y espero que la pasen bien bonito profe hace rato mencionó un canal de YouTube ¿cómo se llama? mi canal de YouTube escríbeme y te mando el enlace ¿sale? biologo Leonardo viol punto Leonardo López que la pasen bien bonito nos vemos luego gracias igualmente adiós